¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Epic ajustó armas y construcciones y les vamos a hablar de esto en el juego de Fortnite En el modo batalla royal de Fortnite amaneció con cambios muy interesantes Eso en el día de ayer, estos ajustos prometen tener un gran impacto en el metajuego Quiere decir en la forma equilibrada de esto ¿Cuáles fueron los cambios que hizo señores? Pues miren, las paredes conocidas de madera, piedra y metal Han aumentado su capacidad, las de madera de un 80 ha subido a un 90 Las de piedra, esas si subieron demasiado, de 80 subieron a 100 Y las de metal subieron de 80 a 110 ¿Qué quiere decir con estos jóvenes que jugamos Fortnite? Que las paredes van a tener más aguante de los dispares De igual forma Epic Games ajustó varias características de los subfusiles El daño del subfusil compacto disminuyó de un 22 a 21 A 21 a 20, mientras que el tamaño de su cargador de 50 a 40 Prácticamente le acaban de dar un bajón suficiente Ahora bien, el que se llevó el golpe más grande fue el subfusil de tambor Ese estaba muy bueno jovenla, prácticamente es un arma nueva Ya que lo debilitaron a la siguiente manera Se disminuyó la reducción de daño por distancia de un 80% a un 70% en 3500 unidades Se disminuyó la reducción del daño por distancia de un 65 a un 55 Es un 10%, es demasiado la reducción de esa arma de unidades Se añadió la reducción del daño al entorno para igualar la reducción al daño del jugador Que quiere decir que cuando dispare a las cosas también va a destruirlas menos Se disminuyó la precisión de un salto del 5% Se disminuyó la precisión al apuntar a un 10% Y se disminuyó la tasa de apariciones en cofres y botines de piso de un 40% Hemos visto varios debates acerca de los subfusiles Los cambios de los materiales de construcción Y la interacción general de las armas contra las estructuras Estamos de acuerdo en que las armas deberían tener una finalidad única Y que la construcción se sienta bien Al mismo tiempo que muestre sus habilidades tácticas en el calor de la batalla En pocas palabras, Fortnite quiere que se enfoque más en construir que en las armas Sus comentarios en combinación con las pruebas internas Demostraron que los cambios anteriores en esas áreas No alcanzaban las metas que nos fijamos Dijo Epic Game, la desarrolladora no le quitó el ojo a estos cambios Y analizará la forma en la que impactan en lo que es el juego en general Asimismo le da todos los comentarios de la comunidad Para lograr el mejor balance posible Jóvenes, creo que Epic Game le gusta más Minecraft que Call of Duty Para resumirlo, creo que le interesa más las construcciones Que los disparos en sí O un shooter en general Creo que hay demasiado shooter, Call of Duty, Battlefield Como para ser ellos uno más Es el enfoque que tiene Epic Game No es mi enfoque jóvenes, no se enojen conmigo Creo que a Fortnite le interesa más El asunto de que puedas hacer una táctica Una estrategia con las paredes Lejos de que sea un disparo directo Vamos a leer los comentarios de la Playstation nueva Que se ve muy hermosa, pero lamentablemente muy cara Majestad Bowser dice Está perrona, pero me quedo con la mía de Jesus War Recuerden que esta Playstation, señores Es un objeto de colección De las 500 millones de ventas de Playstation De todas las generaciones Ramírez dice Otra tostadora 4 A ver si no se quema De hecho la Playstation 4 no se quema Es muy difícil que se queme Tiene un autoprotector Que evita que esto suceda Lo que pasa es que mucha gente Le da mantenimiento Pero no cambia la pasta térmica Si tú das mantenimiento Y no cambias la pasta térmica Prácticamente no hiciste nada ¿Qué tal Tobar Herrera? La voz de viejito de Beto Gracias Samuel dice Y eso qué corazoncito También el dibujo está igual De retrasado que la persona Dice Playstation 4 Siempre por encima Dice Mati Díaz Que está poco enojado Ahorita Pero no entiende Que debe de dejarse De meter con la gente Mati me dijo Tranquilo viejo Solo es cura Haz lo que les digo Y otra vez en los comentarios Y Mati dice Ah si tienes razón Pero ya que lo dijo Saludos Mati Grande Mati Monster Mochito Perú GT Dice Carita Él es un gran youtuber También como el gran buzzer Transparente Transparente Todo transparente Dice Phil Dominic Oficial X se dice No sé Rick Creo que es muy tonto La de Spiderman Es lo máximo Dice Marcos No subiste La demo de PES19 La subí ayer Betinis Burros Dice Cunitas La novia de Javier Muchas gracias A todos ustedes jóvenes Pues ya vieron Fortnite Le interesa más Micra Que Carlos Dutti Gracias totales